Hola, ¿qué más? Miren, ¿saben qué? Hace poco anunciamos por acá y por todos lados nuestra primera gira internacional. Vamos a estar yendo el 7 de abril a Bogotá, Colombia, el 10 de abril a Santiago de Chile y el 11 de abril a Buenos Aires, Argentina. Exactamente, quizás se vienen más ciudades por ahí y para que sepan, los links, los glases para comprar las entradas están en la descripción de este video, así como en nuestros perfiles de Instagram. Por otro lado, le queremos contar que el episodio de hoy lo grabamos con el profesor Diceño, uno de los mejores comediantes de este país. Y figura paterna para caminar. El episodio está súper divertido, esperamos que nos queden aquí bien. Vamos a darle 45 minutos para ver Diceño si tiene que ver. No, vamos a darle 45 minutos porque yo llegué a las 11 y ustedes no estaban listos. Estoy de acuerdo. No hables huevonadas. Sí, porque Diceño se tiene que ver, es como que yo llegué, muchachos, no tengo tiempo para ustedes. Y su podcast, no, yo aparte. De 11 a 12 y media, una hora y media, que es en lo que se puede hablar para que luego el editor saque el hombro. Le mando la ubicación a Diceño temprano. Sí, por eso se acuerda. Pero si lo había notado. Yo no tenía algo hoy. No, pero tú sabes qué pasó, que me agarraste justo saliendo del yoga. Entonces saliendo del yoga yo estaba aquí que estoy bien, todo está chévere, ahorita voy a editar este video. Tengo una hora libre, dijiste. Tengo una hora para editar el video. Me acaban de notificar el cambio de horario de salida de Bernarda, de problema. Y de repente dije, esta es la localización. Y yo, pero yo sí me había levantado, porque yo tengo algo hoy. Y revisé, pero revisé hasta las 10. Y lo tenía anotado a las 11. O sea que la alarmita había sonado media hora antes y yo iba a venir para acá, más despeinado. Igual yo iba a llegar aquí a las 11. Y había un poco de gente aquí pegando a la escuridora. Estamos grabando ya, Diceño. Estoy de acuerdo. Vamos a aplaudir para que se sincronice. Ok. Voy. Miren, aquí estamos. No, arranca con todo esto antes, con la queja, con Briseño quejándose por nuestra impuntualidad. ¿Sabes qué? Briseño quejándose, no Briseño, llamando la atención sobre nuestra impuntualidad. Porque entonces la energía negativa es ahí que mire. No, no, no. Briseño tiene toda la razón y yo vengo aquí a ponerme de tu lado y culpar a Diego Anchetti y a Luis Medina. ¿A mí? ¿Por qué? Porque yo estaba aquí antes de la noche. Ay, bueno. Bueno, este estudio queda en tu casa. Exacto. Tú no tienes que moverte y agarrar una cola para llegar. ¿Ah? Moverte y agarrar una cola, ¿dónde estás viniendo tú? Yo vengo de la Florida. ¿De la Florida para acá? Y este... Pues, Amarillo, se cayó una vaina en la galarrada. Mire, para cualquier persona de mi edad, inclusive de 40 años, que usted hable de tráfico en Caracas es un insulto. Bueno, pero... Todo lo que aquí llamamos en este momento tráfico no es sino un domingo de diciembre del año 95, del año 2004. Primero yo no viví eso. Por eso. Eso es lo que yo conozco como tráfico. Entonces, yo tengo que hablar de lo que yo conozco. Carlos, tú fuiste concebido en el tráfico. Sí, yo creo que a mí me... Por el San Bill, más o menos, por ahí había una tranquita y ahí fue concebido. Miren, bienvenidos a otro episodio de... Profesores. Y profesores. Esa es verdad. ¿Tú te consideras de las mejores profesoras? No, para nada. Para nada. Yo conozco, de hecho, a varias personas a las que... O le dije classo, trabajé con ellas que han sido... Ahorita acaban de salir los premios al profesor del año. Ok. De varios municipios. Y ese... Yo no sabía que ese premio existía. Sí, lo entregan los municipios. El mejor profesor de baruta, el mejor profesor... Y tiene que ver con evaluaciones, cartas de recomendación, etc. Y es gente... O sea, ser un buen profesor con todo en contra en este momento, no solamente sueldo, sino... Los papás están en una... Y gradúame el chamo. O sea, no me... Este niño hace mucha tarea o ese niño tal. Es complicado. Y además, lo que pasa es que él es sonoro. Él le va mal en eso. Porque usted le debería hacer los problemas de matemática orales. Orales. Él es sonoro. Él es kinestésico. Él es kinestésico. Y ojo, tiene cierto valor, pero... La tabla del 9 de forma kinestésica me parece realísimo. Es un peor de dominó. Es un peor de dominó de esos cubanos que llegan hasta 12. Entonces, 9 por... Coño, ahorita entramos lo de profesor, que es algo que tenemos por ahí. Pero ¿sabes qué tenemos en común? Los profesores... Los mejores profesores de baruta. Nosotros somos jóvenes baruteños. Nosotros ganamos baruteños... Ejemplar. Joven baruteños ejemplar, algo así. Y ninguno de nosotros... Bueno, yo ahorita vivo en baruta. Es por número de followers. Nada más. Nadie vio el contenido. Nadie vio el contenido. Puro followers y views. En ese momento, yo vivía en el municipio Sucre. Y yo en el Libertador. Y nadie les paró bola. Se mojaron a baruta y se pusieron a valer. Y además, trabajamos en Chacao. O sea, como que no había nada en baruta. No hacíamos nada en baruta. Viven en baruta. Tienen tantos followers, tantos views. Si les damos el premio, lo van a colocar ahí y la gente se va a enterar que existe el baruteño ejemplar. Que existe el baruteño ejemplar. No es baruteño relevante. Es baruteño ejemplar. Sin duda. O sea, ustedes están cargando ahorita con el peso de que, según la alcaldía de Baruta, no. Hay que verlos a ustedes y seguir su ejida, su ejemplo, su camino. Un abrazo para todos los niños de baruta. Ok. Todos los niños de baruta sean comediantes. Y vean este podcast porque así lo pide la alcaldía de Baruta. Exactamente. Un abrazo al señor Darwin. No, no, no. Darwin fue el que se ayudó a aclarar que no era que estaban pintando la grama, sino que le estaban echando un nutriente que se pone verde, pero que no era que la estaban pintando. No, no. No saben de lo que estoy hablando. O sea, ¿en qué planeta viven ustedes que no vieron el video de un tipo pintando grama seca con un uniforme de alcaldía o de gobernación pintando la grama seca de verde? Entonces la gente salió a escandalizarse y dijo, bueno, nada, siquiera pintan la mancha de petróleo allá en el palito de azul y le ponen, le pintan una tortuga. Lo que pasa es que cuando... Y resulta que sale Darwin aclarado, pero te lo dejo así. Darwin aclara. Mire, primero que nada, eso es un nutriente que se le echa. Y sí, se pone verde inmediatamente, pero eso es un nutriente. Eso no es que están pintando la grama. Y número dos, eso no es la alcaldía, eso es de Juntos. Y yo dije, bueno, entonces, ¿para qué te rollas? Deja que la gente... El dicho justifica la vaina y después dice, no, pero nosotros no tenemos nada que ver ahí. No, claro, es la mujer mostrándole que este eres tú entrando a este hotel porque ese es tu carro y ese eres tú. Mira, eso no es un hotel. Eso es un centro de convenciones donde había una reunión de la alcaldía. Y número dos, ese no soy yo. Y que bueno, pero entonces, ¿qué clase de defensa es esta? Fíjate que cuando uno es un maruteño ejemplar, uno no tiene tiempo para esas cosas. Porque uno está dando el ejemplo. Eso es. Yo no puedo ser una conocida. Marut. Ese es el... Está muy bien, está muy bien. Darwin a prueba, seguramente. Esa es la respuesta para yo decir, no leo noticias, es verdad. Mucha baruta. No, pero no hay que leerla. Me llegó por Instagram, TikTok, una cosa así. Claro, claro. Mira, este... Ah, estamos hablando de profesores. Ajá. Estamos hablando de profesores. Y ustedes son un ejemplo. Nosotros somos un ejemplo. Nosotros los dos estudiamos en la universidad donde dio clase briseño y ninguno vimos clase contigo. ¿Hasta qué año dices clase? No, vale, yo dejé de dar clases ya hace como ocho años o más. Ah, no, claro. Eh, ocho, siete años. Lo que pasa es que yo di clase, yo fui profesor a tiempo completo y luego me quedé con unas horas nada más porque había que comer. Y dar clases en una universidad es un lujo tan grande que literalmente yo pagaba para dar clases porque yo me quise quedar con mi seguro de vida de cuando era tiempo completo. Ok. Me dijeron, chévere, pero las horas que están dando no alcanzan para ese seguro. Entonces, al final del mes yo no cobraba. Yo iba a Recursos Humanos y decía, ¿cuánto debo de mi seguro? Y dando clase briseño pagando con clase de una hora extra. Pero, ojo, había un profesor de Derecho que lo decía, él decía también, mira, yo hago esto porque lo disfruto. Me han llamado de caja cuando se pagaba por cheques, lo llamaban de caja. Mira, tiene cuatro cheques aquí ya. Si lo deja más tiempo, se van a vencer. Y él dijo, mire, señorita, el tiempo de recorrido de la escuela de Derecho a caja a buscar ese cheque y volver al estacionamiento. Es tiempo perdido. Lo que yo cobro como abogado, una hora. O sea, ese tiempo que yo falte a mi oficina, estoy perdiendo plata. Entonces, es una cosa... Hay gente que tiene un yate, hay gente que juega golf, hay gente que da clases en una universidad. Ok, ok, ok. Una pregunta. Tú, ok, tú comunicación al Maintain te sigues vendiendo como profesor briseño. A ver, lo dejé porque alguien me dijo, y alguien que sabía de mercado, dice, ya tú no puedes echar para atrás eso. Ok. Y además que hay más gente que me conoce como profesor briseño por ser el profesor de las mises. Claro, claro. Que por el tiempo que editarse en la universidad. Y todavía hay gente que pregunta, ¿tú eres profesor de verdad? ¿Lo vas a tener para siempre? Bueno, fíjate que yo he ido poniéndole de nombre a los especiales. Briseño lo cuenta todo. Si tú ves los créditos... Briseño del fin del mundo. Briseño del fin del mundo, José Rafael Briseño. Cuando aparece el crédito, José Rafael Briseño. Pero bueno, mis cuentas se llaman Profesor Briseño. Ok. Y ojo, como también de vez en cuando hago comentarios serios. O sea, en su nivel de humor, pero sobre temas serios. Entonces, digamos, es un mote que me permite eso. Y además no dejo de hacerlo. Porque además yo sigo dando cursos desde en cuando. Porque tu personalidad siendo estándote regañando. Es como tal cual. Da clase. Es un poquito... Hay un poquitico de... Claro, porque... A ver... ¡En la Segunda Guerra Mundial! Claro, pero yo creo que... O sea, hay mucha gente que me escribe después, por ejemplo, de ver Briseño lo cuenta todo. Yo busqué lo de Einstein y era verdad. Y yo, pero... ¿Qué tú esperas? Que yo iba a mentir abiertamente. Que los comediantes mienten mucho en estando. Claro, porque tú no puedes mentir. Decir, Einstein obligó a su mujer a firmar un papel que decía, si yo no te hablo, tú no me puedes hablar en este matrimonio. O sea, eso es un invento demasiado loco. Tú puedes inventar... A ver, el último. Ok. Hago un chiste sobre el clasismo, que por cierto, en los comentarios, no tengo ni los crellones de colores ni el tiempo para explicarlo. Sale gente a decir, pero yo conocí a tu mamá y no era así. Pero obviamente esa mamá que yo retrato ahí es la suma de muchas mamás. Claro. ¿Entiendes? O sea, yo solamente he dicho el nombre de mi mamá en otro chiste donde yo hablaba de la muerte de mi papá. Y Mercedes Pulido de Briceño. Pero yo... Pero la gente, ¿sabes, Quique? Pero esa no es tu mamá. Oye, esa es tu mamá la que hacía eso. Y que, venga, pero de verdad. Necesitas ayuda. Hay una diferencia entre ficción... La ficción que uno crea para generar una situación que tiene que ver con la suma de... Por ejemplo, con las novias uno hace suma de novias. Agarra una cosa aquí y tal. Con los amigos hacen lo mismo. O sea, no es que... ¿Quieres ese amigo tuyo? Que se limpia con Q-tips y luego se mete metras en la nariz. Y que, bueno, en realidad eran dos amigos. Uno es el de los Q-tips y uno es el de los Q-tips. Y uno es el de los Q-tips. Pero cuando lo suma hay un chiste imbécil. O sea, ¿qué quieres? ¿Conocerlo? ¿Entrevistarlo? Es un documental esto. Yo no sabía que yo estaba haciendo documental. ¿Cómo era la mamá del profesor Briceño? Sí, voy a empezar a mentir en los chistes, pero con mentiras históricas. Me da risa el stand-up de... ¿Mentiras históricas? El stand-up de ficción histórica me parece... Y además se arriesga a que haya una persona que haya leído. Oye, pero es un concepto. Y se levanta y diga, mira, hermanito. Pero pueden ser mentiras muy leves. O sea, como que vas a hacer un chiste sobre Marcos Pérez Jiménez. Dices, el 24 de enero de 1958, en vez del 23 de enero. La gente sabe que José Antonio Páez nació en Guiria, el Estado Sucre. A mí me pasó eso en Tarima. ¿No te acuerdas cuando a mí me pasó en Tarima? Claro, sí. ¿Qué arriesgamos en la sospección histórica en una vez? Yo dije, no, bueno, porque Bolívar, Perú, liberó Perú y vaina de tal. La chamada, ¡Eso no es verdad! Y yo dije, bueno, pero yo, o sea... Carlos Sucreo, pues, con una página de Wikipedia. Porque, bueno, al principio llegó San Martín. San Martín liberó. Y después llegó Bolívar, ¿ya? Que la famosa reunión de los dos que se encerraron. Y sin Bolívar no hay libertad de Perú tampoco, vayan a creer. Exactamente. Entonces, yo tenía ese conocimiento. Claro, pero el Perú no hablaba para diferenciarse de Chile y de Bolivia. Y yo dije, no, todos somos Bolivia. Todos somos Bolivia. Y yo digo, la vaina de Tarima. Y la chamada, eso es mentira. Y yo, ¿qué coño? Me quedé ahí. ¿Será que estoy diciendo ignorancia? Después me bajo. Investigo. Y sí, es cierto. Primero San Martín. Después llegó Bolívar. Que no sé si es lo... Hubo una reunión famosa a puerta cerrada de Bolívar y San Martín. En el que no se sabe qué coño hablaron. Solo que San Martín después de ahí abandonó. Y salieron súper sudados. Y yo hacía un chiste con Dorian. Que no, esos ocho se besaron divinos. Hicieron el amor y lo convencieron. Pero ahí es donde ser profesor es sabroso. La historia es más interesante. Claro. Que la ficción. Hay un baile en Lima. Donde está Bolívar. Y me puedo equivocar en cuál era el otro proceso. Pero creo que era Rivas. Que era muy moreno. Había otro de sus generales que era muy moreno. Todas las mujeres se habían anotado. Había lo que se llamaba el cuaderno de baile. ¿Quién va a bailar con Bolívar? Bolívar. Te puedo anotar para un baile. Anótame el tercero. Anótame el cuarto. Eso existía. El cuaderno de baile. Era como la quinceañera de ese momento. Era llegar a la fiesta y no pasar el momento desagradable del rechazo. Sino ya antes, generalmente, se había cuadrado. ¿Tú pedías pauta? Tú pedías pauta. Tú pedías pauta. Mira, Bolívar. Vas pendiente al tercero. Bolívar. Tercer baile. ¿Sabe qué? ¿Quién cierra? ¿Quién cierra este cuaderno? Ahí no existía lo de... Es mejor pedir perdón que pedir permiso. Claro. Y era, además, quién tiene el primer for the pack. Porque eran tipos de baile y te los tenías que saber. Y había gente que iba a probar material. O sea, como con el baile. No, ahí no se podía probar material. Tú no ves que se ponen en filitas y todo el mundo... Bueno, el caso... Llegaba a bailar con Bolívar y le dice, Bolívar, te propongo una bachatica. Y que, no, pero Romeo no ha salido. Va a llegar en algún momento. Va a llegar en algún momento. Esto va a pegar en 200 años. Vas a hacer un palo. Le dice Bolívar a su general o a su subalterno. Mira, ¿y con quién vas a bailar? ¿Quién te anotó? No, no, no quiere bailar conmigo las limeñas porque soy muy moreno. Y Bolívar agarró su cuaderno de danza, se lo puso en el bolsillo y bailó cuatro bailes seguidos con el tipo. Los dos con espadas y todos bailando para decirle a las limeñas, no sean ustedes tan pendejas, que no van a bailar con uno de los míos porque es muy moreno. Oye, un aplauso para Bolívar, por favor. Un aplauso para Bolívar. Oye, de verdad, un aplauso para Simón Bolívar. Dentro de Libertador. Libertador y luchador. Pendiente la tele tuya de este podcast. Un podcast histórico. Es que en este podcast se aprende de todo, ¿no? Ya en el próximo vamos a hablar de Hitler, la Segunda Guerra Mundial. Lo sabroso es hacer ficción histórica, si hay comisiones que lo hacen, pero es hacer toda la ficción y le hago... Ustedes son brutos, pan. Acabo de citar a nadie y nadie me paró. Y se ríe sobre todo. Y qué hace, Kike. Yo lo sospeché, pero sabía que soy tan bruto que mejor me cayó la boca. Y que, bueno, yo estoy seguro que la mamá de Hitler no era Guayaquil, pero... Pero eso funciona en Estados Unidos mucho más que aquí. Claro. Porque en Estados Unidos la ignorancia promedio es brutal. La ignorancia promedio es brutal. O sea, tú le puedes decir a un gringo que hay partes italianas donde se habla guaraní y, claro... Pero eso es porque están en su mundo allá y... Yo vi a un gringo en la tumba de Evita Perón y el tipo... Evita Perón, chao, chao. Oh, Evita, like the musical. El musical es sobre Eva Perón. O sea, él había visto todo el musical de Evita. Vio a la tipa cantando, no llores por mí, Argentina. ¿A qué? Sale el che, o sea, el musical... El musical no es que se inventa una medio ficción. El musical dice que es esta mujer. Y a él no le había caído la noche que... Ah, estoy... Ah, esta es la Evita de... Evita es la misma de Evita. Lo chique de la tumba de Chávez. Claro que... Ah, ah. 98. Ah, claro que... Ya te salió el dedo que... Chávez, dictadura, Maduro. Ya ve, ellos tienen Patreon, ¿no? Obviamente. Mira, entonces que... Mira, Briceño, uno de los temas centrales también que íbamos a hablar hoy es sobre el quedarse en Venezuela. Pero vamos a hablarlo ya o vamos a leer estados de Whatsapp? Ah, ¿verdad, muchachos? O sea, que generalmente... Generalmente, hoy nos dejamos llevar, pero generalmente arrancamos leyendo estados de Whatsapp. Así que los estados de Whatsapp son de una micro red social en la cual cada quien vive. Es decir, hay un pocotón de gente... O sea, yo no los leo. No, no. Nadie nunca los lee. Ese es el punto y... No, yo sí creo que hay gente... Porque yo sí he visto gente decir... Bien, tú estabas de Whatsapp tal cosa. Y yo... Primera pregunta. En los estados... Ah, ok. Los estabas de Whatsapp. Número dos, tú ves los estabas de Whatsapp. Y sí, pero es... A ver, grupos familiares muy pequeños, gente con una burbuja hermética donde están. Sus familiares... Y el mecánico. Y el mecánico, el carnicero. Ah, llegaron las chuletas del carnicero. Aquí tenemos un personaje recurrente que es un obrero. Exacto. Y es un obrero con muchos sentimientos. Carlos tiene su número. Yo creo que los estabas de Whatsapp... Yo no sé si he dicho esto. Es el Clone Friends de... El Clone Friends. El Clone Friends. El Clone Friends. El de los mejores amigos de Instagram para algunas personas. Exacto. Es el Clone Friends. Puede serlo. Yo siento que es un lugar de mucha sabiduría. Vendiendo 500 dólares. Claro. Y no tanto sabiduría. Johan Peñalosa haciéndole la promo al show de Mondongo. No, pero no tienes ninguno así que tú hayas visto... Que tú digas, oye... Yo voy a comenzar con... Sabes que esta es una de las secciones más pedidas por parte del público, ¿no? Por el público venezolano. En el episodio anterior hubo mucha gente y que los estabas... Sí, exacto. Yo tengo uno acá. A ver. Un hermano que dice... Si yo te gusto y nos gustamos vamos a meternos a vivir de una vez. Eso de salir para conocernos ya es de pelados. Después escribes. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué opinas de eso? Saliendo el payaso y soltando la... Eso sigue. Sí. Saliendo el payaso y soltando la... Sí. También era abriendo la jaula y soltando el perico. Pero... A ver, yo sí creo fervientemente que después de cierto momento de la vida eso de saliendo... Las mujeres tienen todo el derecho y decir... Ay, no. O sea, si con tres o cuatro datos que ya no conoces... porque además generalmente la mujer le va a decir eso a alguien con quien ya tiene un recorrido de amistad o de trabajo. Es decir, ya tú tienes que haber hecho algunos cálculos mentales, papá. Claro. Para que estemos ahora en Kike. Vamos a conocernos, pero ya... Bueno, ya lo que nos queda es una lata. No, pero si no tienes el recorrido de amistad. A mí me gusta salir. No sé si es por la edad todavía. Claro. Yo tengo novia ahorita, pero cuando... Pero después de una cantidad de experiencias, ya hay una cantidad de checkmarks que uno apenas ve a la persona así que... Pero entonces... Que a ti te tomarían ahorita como cinco citas. Pero el tú dentro de 20 años va a haber a una persona hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Y ya en su cabeza todo lo que hubiera sido cinco citas ya lo tienes clarito. Claro, pero... Ojo, la mujer tiene 20 más que tú. Entonces hay que mudarse que... O sea, te empatas con la gente y te tienes que mudar a los dos meses después de los 30. Yo creo que sí. ¡Guau! Y yo sí creo... Fuertes declaraciones. ¿Por qué no? Después de los 30, claro. Sí. O sea, que vas a planificar. Lo hacen a los 20. ¿Qué? No, no, no. No, no, no. La leyera... Después de dos horas. Vamos a estar esperando 30. A los 20 ya está listo. Porque las votaron de su casa. Eso es otro peo. Pero... O sea, la... La discriminación te lleva a... No, y además... La persona... La persona de una minoría discriminada tiene que moverse más rápido y madura más rápido. Madura mucho más rápido. ¿Me explico? Y tampoco tiene un mercado más amplio. Es verdad. O sea, te mudas porque dices que... ¿Con cuántas otras voy a salir que estén a mi edad salidas del clóset abiertas y que no estén confundidas? Porque esto es un drama que me dicen panas lesbianas que es de los más rudos. Que tienes que salir con una persona que todavía no está clara, que puede que esté experimentando y tú... Trabajo doble. Yo estoy echándole pichón aquí para asumir mi género, mi identidad de género, perdón, y tú estás en una de... No sé, qué... Dame otro queso, carnicero, Quique. Otro cuchillito con queso. No sé. ¿Cuál era el anterior, Santa Barra? Leí este. Totona, chica, pero qué fastidio. ¿Tú tienes estado de WhatsApp? No. Usted me acabó el cuento y no coloco nada. Pero esto me despertó una pregunta para ver, señor. Señor, ¿a qué edad empezaste tú a salir con Ingrid? Lo que pasa es que nosotros salimos primero como el segundo año que yo estaba dando clase. A ver, el segundo año, tercer año que yo estaba dando clase, me tocaba darle clase a Ingrid, a un grupo completo ahí. Ahí hay mucha gente muy valiosa. Y yo ese año me fui becado a estudiar teatro. Entonces yo les di como tres meses de clase y me fui. O sea, yo ni siquiera fui su profesor más de tres meses. ¿Qué tal la clase de la beca y en Charayá? En Madrid. Y cuando volví, una vez que se graduó empezamos a salir. No, creo que estaba como en quinto año. Lo que pasa es que ya había estudiado como dos años de filosofía antes. éramos cercanos en edad, pues. Es que el profesor le cayó a la niñita. O sea, yo le llevo dos años, un año y medio. Y fue fatal. O sea, fue, de hecho, yo fue la persona con la que peor terminé y la que cuando yo hacía todo mi recorrido, que lo hice para escribir una obra que se llama Querida Psicótica, y dije, coño, la verdad es que yo a la persona a la que le terminé mal, que de verdad que fue chismos, fue con Ingrid. Entonces, cada vez que me la encontraba y si tenía unos palos encima, así estuviera con el esposo. Yo a ti te terminé mal. Yo te tengo que pedir perdón. Y todo el mundo aquí ya empezó a este carajo otra vez con ese porno. Ella fue, vivió en Australia, yo viví con Paloma, una bailarina española con la que viví. Cada uno vio su vida, se divorció, yo también me separé y tal. Y nos volvimos a encontrar y la filosofía de ella era que, mira, ya yo vengo a haber estado casada. Si vamos a empezar algo, es algo con mayúsculas subrayado y en negrita. No es que vamos a, que nos vamos a estar conociendo ahorita. Ya se dice. ¿Y te mudaste enseguida? ¿Para empezar a vivir? Prácticamente. Ok, wow. Prácticamente. El corte me lo decía. Prácticamente. Pero no se quería casar. Ok. No se quería casar porque ella había estado casada. Ok. Y yo, primero le pedí la mano estando ella dormida. Entonces quedó como loca. Yo creo que ella no se acuerda que me dijo que sí y luego tuvo que seguirme en la corriente. Pero lo otro fue que yo le dije, mira, nosotros vamos a tener hijos y yo no quiero que mi hijo o hija me llegue a los 15 años. Bueno, me voy a mudar con esta pana porque bueno, como ustedes no se casaron, yo, eso no hay que casarse, ¿verdad? No. O sea... No, a los 15 muy joven, a los 17 puede ser. Bueno, pero cuando Bernardo tenga 15 serían los 17 ahorita. ¿Me entiendes? Entonces tú no quieres dejarles abiertas esas puerticas y además yo sí creo que el matrimonio es distinto de vivir juntos en una sola cosa que es, tú deciste que fuera para toda la vida. Si no quieres que sea para toda la vida, si en algún lugar en tu cabeza hay un pequeño... Bueno, pero cualquier vaina nos divorciamos. Entonces no te cases. tienes que llegar al separarte cuando surge una incógnita que nunca estuvo planteada, que era inimaginable. Pero si ya tú estás entrando con... Es como pararse en tarima y voy a probar estos chistes, pero cualquier vaina muero con esto. Entonces dices, entonces no pruebes la vaina. O sea, sal y haz nada más eso. Porque sabes que vas a tener que echarle bola para que funcione porque no tienes el salvoconducto de cualquier cosa cierre con esto. Pero no hagas y si no funcionan los picos a la mitad. No, hermano, de ese. Entonces es el que hace. Uno termina siempre asociando todo a la comedia. Pero es que la comedia es lo más cercano que hay en este momento a la justicia. Ok. Eso va a llamar el episodio. Esa frase no la hizo Diego. No, pero... La mejor frase del episodio no la lanzó. No es ni siquiera mía. Es de un... Creo que es de uno de... Creo que la dice Seinfeld también. Pero a efectos del episodio la lanzaste tú. Y usualmente quien lanza como que la frase lapidaria es Diego. Entonces el resto del episodio Diego va a estar compitiendo en su mente por ver qué frase se crea ahorita sin la locura. Diego es el clásico flacopicado. Sí, sí. Mira, porque es lo más cercano a la justicia. Tú puedes ser... Yo he visto gente muy popular, o sea, que la gente la ama, pararse a hacer comedia y... Los primeros 20 minutos, los primeros 10 minutos, ay, qué... Pero después de 10 minutos usted empieza a ver caras de gente aquí. Como que... Claro, nos estamos mamando porque eres tú, pero ya. Ya. Ok. Ya, o sea, la próxima vez que te montes aquí yo no voy a llenar. Yo no voy. Yo ya te vi. Pero yo no voy porque la medida del éxito es... indisimulable, que es la risa. Inclusive hay gente que se ríe y se arrecha contigo, o no, que me hiciste reír de una vaina horrible. No, verdad. Pero no pudiste controlarlo, ¿verdad? O sea, tus frenos morales te pusieron frente a tu risa, Quique. Ey, te estás riendo de algo horrible. Y tu risa hizo, Quique, ya va, perdón, quítate. Ah, 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 ah. Esa justicia tiene que ver con es un campo de juego donde no importa si eres alto, rico, millonario, súper dotado, tal, si tú sabes hacer reír, la medida de tu éxito está allí. Un poco la razón por la cual la gente se molesta cuando en los deportes hay trampa o favoritismo a un refri o lo que sea. Que tú dices, coño, no me jodas los deportes. Yo paso, yo veo injusticias todos los días, ¿sabes? El hijo de mi jefe tiene este cargo porque una vez pegó una vaina y él cree que es un genio y el carajo, estamos todos sosteniéndolo con cuatro palitos. Mi mecánico, en el fondo, me está jodiendo, pero entonces cuando yo veo un deporte yo digo, este es un campo donde hay unas reglas claras y tú puedes haber sido un niño nacido escenario, pero fíjate, los hijos de los deportistas. A menos de que juegues en el Real Madrid. No, 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 Real Madrid no te tuvo, Real Madrid no te tuvo un momento dado, mil estrellas y no tenías juego porque ni siquiera es suficiente el equipo que tiene más plata compró a las estrellas, las compraron todas, tenían a todas las estrellas en ese momento, no vieron luz, no tenían juego. Entonces, a uno le gusta el deporte es por eso, dice, coño, por lo menos aquí el que le echa bola le echa bola, no hay hijos deportistas. O sea, hay hijos deportistas que han tratado de entrar y solamente entran en NBA los que llegan a la altura. Exacto, es decir, ningún fan va a tolerar que, bueno, vamos a mamarnos a este carajo delantero porque es el hijo de Jordan, que se mame un huevo. A mí me gustaba el Jordan porque anotaba. Además, no porque sea simpático. Tú tienes un cristiano que no es el tipo carismático, tal, es un tipo centrado en su vaina y la gente, hermano, resulta a justicia. O sea, ahí no hay vuelta. O sea, que esto me lleva a mi estado a WhatsApp que se conecta muy bien con lo de Ingrid. Ok. ¿Qué es? No permitas que lo malo te haga olvidar lo bello. Coño, ¿verdad? ¿Alguien puso eso? Esa es tu historia, Briceño. No permitas que lo malo te haga olvidar lo bello. Briceño, tu relación con Ingrid. No, eso es una frase de mierda. Claro, porque es, es, lo malo generalmente se refiere al mundo moral, es decir, lo que está mal y te lleva a lo estético y eso es peligrosísimo. ¿Te explico? Porque es como Ingrid. Sí, sí. No permitas que el Estado... Es una frase que tú podrías decir frente a arquitectura del Tercer Reich. Quique, verga, hasta hoy no le hicieron los nazis, qué horror. No permitas que lo malo de los nazis te impida ver lo bello de este edificio, Quique. Lo bello de este logo. Pero es el logo de los nazis, coño, pero muy simétrico, muy bien armado, fíjate que tiene varias versiones. Oye, la pegaron, ellos la pegaron. La pegaron. La pegaron, la pegaron. Pegaron un código, pegaron un código. Cuando llama a alguien a la casa y la mamá de la chamba contesta y dice, ay, él es feo, pero tiene una voz. Ay, mataron gente, pero tiene tan buena arquitectura. Escritura, claro. Es decir, lo malo y lo bello son dos categorías distintas. No, pero ¿sabes qué? Es bien, en verdad se pega con cosas que queríamos hablar aquí, las playas. Sí, pero yo tengo una guerra desde hace 10, 15 años. Creo que lo hice en mi país, tu país. Inclusive he hablado de eso, lo tenía con las mises. Quique, Venezuela es el mejor país del mundo porque tiene playas, tiene picos nevados, tiene desiertos, tiene andalabartes. Pero, o sea, eso es mérito de algún venezolano. Tu abuelo hizo un tepuy a pura escardilla y pala. ¡No! Eso nos quedó aquí porque alguien hace una raya. Ahí entra una raya y nos quedaron los tepuy y nos quedaron los tepuy son de la familia Mendoza. Todo el mundo lo sabe. Es verdad. Logro es Japón, Israel. Una vaina de este tamaño. Dígame Japón, papá. Japón es una vaina que cada seis meses viene un terremoto y mueve todo. Y los japoneses, los japoneses, no el clima, no el monte Fuji, los japoneses, pa, 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 trabajan. Tuviste el avión que tuvo un accidente y como todo el mundo, a diferencia del resto del mundo, siguió las instrucciones de deje su bolso, deje su vaina, camine, láncese. Es de los primeros choques aéreos, accidentes aéreos donde se salva todo el mundo. Porque todo el mundo salió en el tiempo ideal en que se saldría si la gente no empezara ¡Pero me voy! ¡Sigo mi laptop! Porque aquí tengo mi tesis. ¡Móntate en el maldito tobogán que hay una gorda detrás tú y yo que se va a morir, chico! Entonces, el mérito tiene que ser el país. O sea, a mí me da mucho más orgullo la gente que montó el hotel este donde estaba la barría en Yaracuy. El puente sobre el lago de Maracaibo. El puente sobre el lago el puente sobre el lago de Maracaibo me inspira muchísimo más que un Tepuy que quedó allí. O, en todo caso, felicita a Opinión Impopular a Carlos Andrés Pérez que fue uno de los que dijo toda esta vaina son parques nacionales y cuando Carlos Andrés Pérez lo hizo, la mayoría de los países no tenían ni la mitad de los parques nacionales que Carlos Andrés Pérez montó. Dijo, esta zona es protegida, esta zona es protegida, esta zona es protegida, esta zona es protegida. Entonces, el mérito está en que somos un país que le tocó algo y lo valoró, lo cuidó. ¿Me explico? Pero no, Quique, las playas, las playas, que además dejemos de comer mierda. O sea, vete a Tobago, vete a Tobago, a Tobago, ¿no qué te dicen? No le digas eso a Carlos. A Bajama, a Bermuda. No le digas eso a Carlos. Me pongo trito, me pongo trito. No, pero, o sea, ni que la playa fuera mérito tuyo. O sea, es muy triste. Un país donde lo único... Por todos los caídos que fueron a... Ah, ok. Pero lo único que tú tengas sea la playa, coño. No, no, ahora, si tú al lado de la playa montaste una infraestructura donde hay para todos los gustos, para todos los presupuestos, que gente de todo el mundo dice, brother, hay que ir para allá. Los suizos están que se mueren porque mira, el lugar es increíble, te atienden bien, la broma, se mantiene la naturaleza, agarraron una, un fortín del casco histórico como efectivamente finalmente lo estamos haciendo y lo acondicionaron y tal. Ah, ok. Entonces, yo estoy diciendo que a la pantaleta no la construyó la familia Acuña. Que vos hablas que Briceño está dando ahorita su discurso antipresidencial. ¿Qué? O sea, como que... Si tú te lanzas a presidente y agarran este clip... Es que yo creo que eso fue lo fascinante de mi ley. Mi ley era un discurso antipresidencial. ¡Ey! Vamos a agarrar esto fuera de contexto. O sea, si tú lo agarrabas desde el punto de vista de qué es lo que quiere oír la gente... La gente quiere oír, la vaina se va a poner buena, este... Ojo, había una parte que sí era muy de lo que la gente quiere oír. Estás jodido porque otros te jodieron. Todo el mundo quiere oír eso. O sea, eso es terapeuta, eso es todo... Pero la otra parte es no hay plata, no va a haber plata, esto va a ser lento, va a ser un guamazo. Decir en América Latina, mire, tiene que esperar dos o tres años. Dos o tres años. Aquí la gente no sabe ni lo que ha pasado dentro de cuatro meses. O sea, uno no sabe ni cómo vivió ayer. Yo no tenía plata ayer ni comí. ¿Cómo hice? Son discursos antipresidenciales, pero además apelar al orgullo barato del clima. No. O sea, me parece... ¿De qué me siento orgulloso yo cuando voy a Mérida? De Juan Félix Sánchez. Del clima carguera. De sentir, coño, qué increíble que estoy en un país donde... ¿De qué? Del clima carguera. Y hablo en Mérida y que... Coño, está frío esto aquí en Caracas. Eso es como el bolsa este que sale... ¿Yo? No, el bolsa este que sale en unos videos que si sentaba en el Ávila y que me escribe un pana de no sé dónde que está pasando frío y tal. Aquí en Caracas. Claro. Te compras una cerveza con tanto. Y estamos aquí a 28 grados no sé qué vaina. Y tal. Y que nada de lo que estás diciendo es mérito tuyo. O sea, tú simplemente y en la mente y que me tocó la ventana. Qué bueno es mi vida. Te tocó. Tú no hiciste nada. El mérito ahí es elegir la ropa adecuada para el clima. El mérito ahí es autoengañarte de comparar una situación absolutamente fortuita con alguien que le está echando bolas a sus proyectos de vida. ¿Cómo te sientes cuando estás en Venezuela? Sí, porque eso nosotros el tema es la venezolanidad y es porque tú te quedaste aquí en Venezuela cuando toda tu generación de comediantes más que todo se fue. Mira, yo seguía teniendo trabajo, tenía un factor que era yo era el único hijo que quedaba aquí y mi papá y mi mamá estaban solos, luego mi mamá estaba sola y eso pesó en mí. O sea, eso pesó en mí de coño, me daba mucha paja dejar a mi mamá absolutamente sola porque además mi mamá era muy huraña, mi mamá no era de muchos amigos. O sea, hay mamá que tú dices esa va a resolver, esa es más bien la estorbo y que salta aquí que tengo canasta. Pero a mi mamá le gustaba conversar, había cosas en las que uno la apoyaba, etcétera, y hubo un momento en que eso era un factor y luego ya cuando tienes chamos, cuando mi mamá se muere, uno tiene chamos, uno dice, puede que me vaya, o sea, yo puede que por llevar la contraria cuando empiece todo el mundo a volver, le diga, ay no, me voy. Porque además va a llegar a ser poca gente que cuando yo vivía en Chicago, no tengo tiempo para eso. O sea, si me arrecha la gente que anda aquí que a las playas, la gente que va a pasar hace cinco años diciendo, déjame decirte a dónde hacía frío, porque tú quieres que tiene frío aquí en Mérida. No, no, estoy de acuerdo con esa rutina de la señora Ana, a esa gente la vamos a odiar a muerte. Pero cuando tienes chamas hay un momento que uno quiere esperar como que tenga mejor poder de adaptación y yo no tuve, o sea, yo tuve un espacio televisivo pero una televisión por suscripción que era Vivo Play, salía un clipcito en YouTube que la gente quería que suena todo el programa es decir, hay gente que ignora que eso era un programa de 40 minutos en muchos casos, completo con todo, reporte semanal. O sea, hubo un programa donde escribían y dirigían Chucho, Nanutria, Daniel Enrique, Estefanía, Andrina Borges, Sebastián Gutiérrez, Gabo, aunque Gabo no estaba en el staff, pero Gabo como no estaba en el staff se sentía libre de entrar y pichar ideas y no pasaba nada porque él no cobraba por ahí, pero bueno, después voy y escribo los tweets del chihuere, chico. Pero no lo vio prácticamente nadie, entonces yo tampoco tuve esa difusión que dio la televisión en un momento dado a otros compañeros y también, bueno, mientras estás montando una familia, le bajas la marcha a ciertas cosas, le subes a otras, estás muy preocupado por resolver y yo durante muchos años fui profesor. Un hombre que resuelve, muchachos. Aquí está, un hombre que resuelve. Claro, y durante muchos años fui profesor universitario, entonces yo no creé capital. O sea, yo llego al momento que me caso con 38 años y mi capital era bastante, en realidad, por un profesor universitario que yo había logrado comprar un apartamento pequeño en San Antonio, pero había logrado eso, ¿me entiendes? Y una bambolvague. Pero digamos, a los 38 años mucha de la gente que uno conoce de medios ya ha logrado cierto capital que si decides irte, sabes, vendes esto, vendes lo otro y tienes con qué. Y no, tampoco debías generar el capital de público. O sea, yo tenía 38 y estos chamos tenían 20 y pico. Yo tenía 41, 42, y de vaina llegaban a 30. Entonces, había una diferencia allí generacional que hace que yo yo tenga, yo no soy de la generación de Laureano y Emilio, quizás a nivel etario me acerco a ellos, pero no soy de la generación del humor de ellos. Salí con la generación de José, pero no tengo su edad. Entonces, estoy en un limbo ahí muy particular que también a la hora de irme era que qué coño, yo no sé, que tanto. Y la verdad es que aquí seguían saliendo oportunidades. ¿Y ahorita cómo te sientas acá? Mira, bueno, yo siento que no solamente aquí, yo hago un podcast que sea más aburrido, pero yo siento que... Venezuela se arregló y hay que... No, yo creo que el venezolano se la está arreglando. Pero el venezolano se arregló y el venezolano... O sea, nunca se han parecido tanto los venezolanos afuera como los de aquí. Ok. Porque todos están viviendo en un lugar que no se parece al país en el que ellos creían que iban a vivir. ¿Ok? Y todos han tenido que ver qué carajo hacen para arreglárselas. Entonces, yo creo que lo que realmente define al venezolano, o sea, si tú te quieres sentir orgulloso, bueno, siéntate orgulloso de la cantidad de venezolanos que llegaron a Madrid y triunfaron en el área gastronómica. En Valencia, uno de los años de la mejor paella valenciana, que es como decir la mejor carne en vara de araure. Se la ganó una venezolana. Tú imaginas el pedo que la mejor carne en vara de araure se la gane un serbio que tiene tres años viviendo en araure. O sea, y la cantidad de venezolanos echándole bola en distintos lugares. Ese es el orgullo. No un tepuy, chico. Por favor. El capítulo se va a llamar cómo odiar los tepuy. No, no. Fascinantes los tepuy y todo, pero... Yo los respeto. O sea, yo los respeto que ellos sigan siendo... Mira, pero, ¿estás en paz con estar aquí? Sí, sí, porque yo creo que después de un proceso en el cual me alejé mediante el cual... ¿Tú estabas acabando de corregir a un profesor? El proceso en el cual... Proceso en el cual, porque fue en el proceso, tuve que revalorar toda la apuesta que había hecho a nivel político. O sea, la apuesta que uno hacía por asesorar, ayudar, apoyar en redes, en personas, lo que fuera, a las distintas facciones. Y decir, ¿sabes qué? Esto me ha robado una parte importante. O sea, le di una parte de mí pero ya no se la quiero dar. No va a decir me ha robado o me la di al rol de víctima. Pero, digamos, le di una parte que ya yo no... Ya yo no... Yo tengo que aprender a no hacer esto. Esto no... Esto no es mío. Esto era más mi mamá. Esto era más... Pero esto no es mío. Y, a decir verdad también, los resultados son agotadores. ¿Eso quiere decir que me pasé por el otro lado? No, por favor. Pero, esa es la paz que tengo. La paz es que estando aquí o estando afuera, ya esto no es... Ya yo no siento... Es que si no haces algo es culpa tuya. No. No me vendas esa de que es culpa mía. Yo he pagado con bastante el precio de apoyar una facción. Obviamente otros han pagado mucho más. Y para mí es ya... Entender que uno vino a este mundo... Sobre todo cuando tienes chamos vas a tener esa reflexión. Que es... Mi responsabilidad son estos chamos. Aquí, Argentina, Madrid, donde caiga, mi responsabilidad son estas chamas. Mi esposo y yo tenemos la responsabilidad de estas chamas. El país y el abuelo... Claro que sí. Uno le ha echado boli, siga apoyando muchas cosas y tal, pero... Aquí hubo... Aquí hay un gran ratón. Y lo divertido es... Hay un artículo en Caracas Crónico que les recomiendo. Que... Una de las formas que la gente se está desquitando es el hecho de... No lo logramos. Ok. Es... Despreciar a las figuras públicas que a un momento dado eran tripas y eran unos héroes porque estaban con esta gente. Claro, bueno. Es que de hecho la mayoría del humor ahorita político en Venezuela es anti-oposición. Sí. Lo que funciona ahorita es tirarle a Guayoy el pádel. Sí. Bueno, me... Leopoldo y la picó. El miércoles pasado fueron unos militares a vernos en el show. Estaban ahí los militares. Un saludo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. No, no. Marín, que yo me la sé esa. No me la sé esa. Me estaba haciendo chistes yo y que, ah, bueno. Y ustedes no están... No estaban trabajando ahorita. Bueno, no están dándole. Y va. Pero estaban muy uniformados. No, no. Tenían cortes militares. Eran Carlos básicamente. Era ahorita. Porque era el recluta. No. Estaban así. Y no, somos tenientes. Y bueno. Y yo, uno de los chistes que más funcionó fue que, bueno, tranquilo. Disculpa. Yo estaba como con miedo o la vaina ahí. Y lo que dije fue que, marisco, Guaidó. Y la gente, como que mamá huevo, Guaidó, lo que dije, la gente la perdió. Y ahí eso muestra lo que es anti-oposición que la gente está totalmente. ¿Cuánto me duró y me ha durado el chiste cara de Guaidó cuando hablaba de mi hija en el interrogatorio? Y era solamente ese quique. Y la gente, hasta el latillo. ¿Cuál es tu mejor cara de Guaidó? No, está de Prosperi. Tienes que inclinar un pelito. Ese yo recibiendo un golpe de una silla. Porque me dolió. La oposición porque es una forma también de la gente saldar el hecho de reírse de sí mismo. Yo le aposté porque nosotros vimos las marchas en la calle. No me vengan con cuentos ahora que nos estamos riendo los que no fuimos. Está riendo todo el mundo porque es la forma de reírnos. De verga, nosotros sí tenemos bolas. Brice, una pregunta. Tú fuiste por haberte quedado un padrino de la nueva generación de comediantes. O sea, nosotros. ¿Cómo tú te sientes con nosotros? Esa pregunta. Carlos, Carlos, ¿sabes que mi papá está lejos? Mi papá está güerio. Entonces, estoy hablando como una figura paterna y quiero que me digas si estás orgulloso. Ok, ok. Esto parece estúpida la pregunta. Pero, marico, hubo un momento en que nosotros no teníamos figuras así... No teníamos papi. Exacto, papi en la comedia, papitos en la comedia, sino que los que estaban eran muy grandes, que si Emilio, Laureano, los del medio, Manuel Ligado se fueron. Exacto, Manuel Ligado en ese momento. Ellos no... Tuvieron un ratico y era como que fino y después se fueron. Y se creó el hueco grande que era nosotros que estábamos comenzando y ustedes. Y el más cercano, el que iba a los bares siempre... Y probamos material, nos reuníamos a probar material. Bueno, lo que pasa es que ahí sale la beta de no solamente docente. Yo fui director de un grupo de teatro universitario. Entonces, para mí es muy fácil detectar... Este chamo tiene un potencial por tal y por tal y por tal, pero cogea de aquí. Vamos a decirle lo que aprendí durante 20 años en un grupo de teatro. Si le doy cuatro datos, ese pan va a mejorar. Y además a mí me interesaba que mejorara la comedia. O sea, a mí me parece que una de las cosas más de pinga de la comedia es que a todos nos interesa que le vaya a todos bien. Porque mientras haya gente tripeándose a shows de comedia, van a seguir yendo a shows de comedia. No es que voy a este pero no voy a este. No, la comedia tiene esa virtud entre los comediantes. Estamos pendientes de que la vaina mejore. Entonces, claro, si yo tengo además conocimientos teatrales, por eso la oratoria, no, es una maldad de mi parte no acercarme y decir a ti, ¿viste cómo te fusiona tan la vaina? No lo estás usando en tal lugar. Ese chiste, ¿sabes qué es divertido para ti ahora? Esta es la pregunta. ¿Es divertido para la gente? Que eso es un clásico que uno también ya vivió. El insistir en un material porque a ti te da risa. ¿Entiendes? Pero a la gente no necesariamente. Es que de hecho... ¿Viste cómo te miré lateralmente en ese momento? Te metimos. Esto no es una grabación. Esto no es una grabación del podcast. Esto es una asesoría privada que nosotros estamos pagando. Entonces, ¿cómo mejoraría a Carl Luis? Tiene que hacer más su acento, ¿verdad? Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Aquí hay una campaña de que Carl Luis da risa solo por el acento. Eso no es real. Eso es mentira. No, pero te montas muy bien en esa actitud. Es como... A ver, Loncho. Loncho, el tamaño. Y la cara de niño. La cara de niñito, así. Y luego, el acento maracucho. Loncho Navarro, un comediante de Maracucho. Sí, por si hay... Están argentinos, véalo. Tú lo ves y ya cuando arranca con el acento maracucho y tal, ya tiene un plus ganado. ¿Me entiendes? Es como tiene el plus ganado de repente una persona muy chiquita. Sí, tú sabes lo difícil que es hacer stand-up siendo tan guapo. Por eso es que no le gusta este pana, porque es más guapo que él. Matt Rice. Ah, Matt Rice. No, otro tipo, otro tipo. Algo también con los comediantes del interior en Caracas, yo creo que es algo con el ritmo en el que van dándole. Los comediantes caracales son un poquito más tranquilos. Que es divertido porque el interior es más lento. Pero el comediante del interior llega a Caracas y cree que tiene... Está súper acelerado. Tiene que hacerlo todo volando porque cree que lo van a deportar en cualquier momento otra vez a Maracay. Porque allá lo que nos dicen es en Caracas hay que estar rápido. En Caracas es como usando vainas que usan a Maracay. Otra velocidad. Otra velocidad. Hay vainas. Sí, viste, viste. Calle. Calle. Entonces uno llega aquí y empieza a darle ta, ta, ta. Si la avenida es Venia Mendoza, pero calle. Street. Esto es calle, esto es mi calle. Bueno, Carlos dijo que él es calle, pero ciega. Uno de los chistes. Pero eso, yo creo que es por eso. Pero bueno, gracias. Y sí es como esa figura. Él fue el único que se acercaba a los bares y a estar. Qué bolas que te está pidiendo la bendición. Sí, claro. No sé si lo tengo que llevar esta noche a su primera. Pero no. No, pero en verdad, sí es real. Bueno, pero digamos, era natural porque además cuando yo, cuando viene la cancelación y Sampi me dice, bueno, vente a los jueves, papi. Ve la oportunidad también como la vieron unas empresas que, bueno, ahora sí me vas a los cursos, ¿no? Porque no tienes que ir a la radio. Briseño en Cuba y que, bueno, qué pasó, vamos, que vengo curso de oratoria para ustedes. y lo natural era, es que para mí es inevitable. O sea, pasé demasiado tiempo viendo gente y que esperaba que después de que terminaran de actuar yo les diera dos claves para que eso mejorara. También en comunicación oral había gente que redactaba sus propios guiones y decía, profesor, mañana cuando haga la práctica no solamente fíjese en la parte técnica sino que dígame algo de contenido porque yo estoy escribiendo. ya para mí es un reflejo que te vas a la tarima y yo tengo dos cosas en la cabeza que hasta no las puedo evitar. Kike, brother, prueba esto porque tú veas qué va a pasar. Y cuando lo probaba y funcionaba empezó a generarse esa prueba de material y eso no lo deja uno nunca. Con quien me cuesta es con mis hijas. Es decir, a veces frenarme y decir, ya, tú no eres su profesor, tú eres su papá, déjala en paz que me cueste la negra cara. Tigo me tiene que hacer Kike, quédate quieto, vale, no des clases. Claro, tú dijiste, papá, te voy a hacer un desayuno y te haces unos huevos pero peor. Papá, ¿cómo se me da esta falda? 15. No, no, hay que dejarlo de lado. Hay que dejarlo de lado. Dando clases te pasaban cosas así raras con los alumnos. Con los alumnos pasaban cosas muy insólitas. ¿Sabes qué me costaba? En exámenes orales aguantarme la risa. O sea, yo cuando veo... que maldito. No, pero te voy a explicar en un momento. Uno, me da demasiada risa todavía hasta el último día de clase, me da demasiada risa a la gente que quiere hacer un examen oral por descarte. Ok. O sea, yo daba arte. Ok. Y una de las... ¿No era matemática? No, de arte. Arte tú le ponías una lámina y decías, a ver... Ah. No es que tenías que pegar el autor, pero tú días que... Mira, eso puede ser expresionismo por la pincelada, por tal, eso podría llevarnos a tal autor, pues si es el expresionismo francés es tal, si es el alemán tal. Pero esto es que decían que... Bueno, no es cubismo, profesor. Ah, ok, claro. Y no es futurismo. Y yo siempre lo detenía aquí, que vimos 38 movimientos artísticos. Tú vas a descartar 38 movimientos artísticos. Hay una cola de 75 personas allá atrás. ¿Qué es esto? Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. No es impresionismo tampoco. O sea, Cuando le queda el último te dicen, es impresionismo. No, y es esto, no. No es futurismo. ¿Verdad? Y luego, y luego son los que te respondían tres preguntas fuera perol y yo mantenía mi cara de póker cero, cero, pero no le decía nada. No le decía nada, sino que los miraba. Y de repente, cuarta pregunta, tal, ay, esa sí no me la sé. Cuando me decían, esa sí no me la sé y me pasó varias veces, me costaba. No sabes ninguna. Claro. Bueno, qué vaina, ¿no? Ok, me puedes salir y decía, no mandes todavía a la otra persona, por favor. Cuando cerraba la puerta y diera, ah, porque las ganas, las ganas de decirle, esa es la que tú crees que no te sabes, esa, porque las otras las pegaste. Pero esas caras, a uno como estudiante, cuando uno está haciendo el ridículo así, ahí, uno sale y que, yo lo vi serio, o sea, yo creo que, yo creo que como un once. Que bola es el carómetro del profesor que, creo que, yo leí la cara y hubo un momento que hizo que, son catorce. Tú tienes que creer con tu alma y le pones el valor que te dé la gana. ¿Tú raspadas a la mayoría? No, para nada, para nada. La gente cuando raspaba conmigo, primero yo no raspaba a nadie, yo siempre he dicho, el profesor, ellos se raspaban solo. Eso es muy, eso es muy difícil. Pero es que es verdad, el profesor, mira, el profesor, ellos no estudiaron, ellos no se prepararon, profesor, ¿por qué me raspó? Y yo les decía, mira, este examen es un choque. Yo soy el fiscal. Yo llegué a este examen después que ya tú habías chocao. Yo lo que hago es levantar el choque, ¿me entiendes? Aquí, aquí, esto fue culpa tuya. Te venías por el lado equivocado. Venías manejando sin luces. 08. ¿Me explico? Pero yo no fui aquí que, vamos a raspar a... Dígame lo que me dice el profesor, usted me odia. Y yo, brother, yo no me sé tu nombre. ¿Cómo te puedo odiar? Es decir, yo no estoy buscando, los exámenes, buscando el nombre. Aquí está el que yo odio. ¿Nunca odiaste a ningún estudiante? No. ¿En serio? Para nada. Odiar a ver... Nunca te cayó mal uno. No, caerte mal te caen, te pueden caer mal, sobre todo por el tiempo que te hacen perder. Y Rodrigo, lanzarte en nombre. ¿Por qué lanzo ese nombre? El que quiere lucirse, el que cree que te va a caer una labia, el que decidió que él la tiene agarrada conmigo o él tiene tal obsesión conmigo. Brother, de verdad, yo me acuerdo de Iván Mata. ¿Iván Mata? Porque trabajé... Era el locutor. Pero porque trabajé inclusive después con él. Pero yo recuerdo que Iván Mata llegaba, claro, Iván Mata era un tipo difícil, tipo con una bandana y unos lentes oscuros todo el día y que te llegue el primer día y te diga, profesor, ¿hay algún problema si yo leo en clase? Y yo, para nada. Ay, disculpa. Para nada, hermano. O sea, lea todo lo que... Lo que me da dice es que yo le había hecho esa misma pregunta a mi profesor de literatura. Es decir, durante la clase yo puedo leer. Profesor, le quiero preguntar, ¿está mal tener conocimiento? No, no, pero decía leer durante la clase. Y yo digo, hermanos, mientras sepas de lo que estoy hablando cuando te toque el examen o el trabajo, yo, puedes faltar. Es una gente que me armaba un pedo en la escuela. Si tienes que pasar lista, yo, yo no voy a pasar lista. Esta gente tiene edad de entrar a un motel y salir preñado. Esta gente tiene edad de votar. Esta gente tiene edad de manejar y beber. Entonces, esta gente tiene edad para decidir yo no voy a entrar a esta clase porque yo puedo resolver esto. Yo resolví varias materias mías que entré a la primera clase y dije, esto está derecho comunicacional. Tú te pones a ver, me van a hablar de las leyes. Bueno, me estudio el código. Entonces, yo no voy a perder. Yo vengo, primera clase, primer examen, segundo examen y si me quedo para el final, voy para el final. Entonces, eso lo recuerdas. Recuerdas a una persona que me hizo ocho folios y el último fue una cita en inglés completa. Wow. Y le puse 19. Y ella, ¿cómo van a poner 19? Y le digo, es verdad, este examen está perfecto. Perfecto. Pero la capacidad de sinopsis, pero la capacidad de sinopsis es una virtud en el comunicador social. Si hay una compañera tuya que tiene dieciocho con un folio y tú tienes cuatro folios, eso quiere decir que aquí hay un exceso. Y ella se acuerda de eso. Menos es más. Menos es más en comunicación, menos es más. Siempre, siempre. Lo que pasa es que con el cuento de menos es más... Me da mucha risa que sea menos es más y cortemos aquí el episodio. Pero puedes cortarlo y volver, que me da demasiada risa que teníamos que hacer esa corta de menos es más. Menos es más y tiro así y rompo la cámara. Marigo, este corto fue una vacuna. En humores todo el tiempo es el mismo comentario. La premisa es muy larga, la premisa es muy larga, la premisa es muy larga. Pága, tabale, pága. Y ojo, hasta el día de hoy yo peco contra eso. Los especiales deben durar 55 minutos, no hora y cuarto, que es lo que siempre me da a mí. El mío dura 31, así que está perfecto. Una cosa increíble. Yo creo que van a ir bajando cada vez a 40, a 30, 31 ya. Por ejemplo, yo sé que un especial está bueno cuando lo veo completo así en una sola sentada. Sí, bueno, ahí depende, cuando tengas chamo, el ver 10 minutos de algo concentrado, lo lograste. Ese fue el tiempo más increíble que tuviste, que pudiste apartar de tu día. Pero yo veo especiales, si quiero terminar de verlo, es mi señal. O sea, llegué a la mitad, digo, venga, yo quiero terminar de ver esto lúcido. Esa es la forma. Lo que pasa es que uno no debe ver tanto especial de comedia porque es muy fácil montarte sobre lo que se está haciendo y no ir a, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer yo? ¿Para dónde quiero ir yo? Y, por ejemplo, con el crowd work, el crowd work, eh, ¿es el contexto? Hacer trabajo con el público, hablar con el público y que tu material, que tu material sea 100% del público. El clásico, ustedes son pareja. Sí. El clásico, ustedes son pareja. O bueno, o trieja. El clásico, ustedes son militares pero están fuera de servicio, ¿verdad? Están fuera de servicio. Tiene dos orígenes. Uno, las redes sociales. La gente siente que ya no hay distancia entre él y una estrella o una persona que antes se paraba de una tarima y yo tengo que tener un respeto, tú sabes, si no, si me hablas, yo le hablo, pero ahorita es ya, ¿y cuándo hablo yo? Y que ya va, papá. De hecho, esos comentarios después de varios shows que hay gente que es como, ay, pero me hubiese gustado que hablaran conmigo y es como, pero yo no quería hablar contigo. Claro, pero sientes que es un deber, que es un deber del comediante darme un espacio de su vida o responder mi comentario. ¿Me explico? Y viene también de otro lugar que es, coño, como nosotros tenemos que publicar en redes para mantener la cosa caliente, tú no puedes estar publicando en redes el material que estás desarrollando. Eso es dominicano, para mantener la pampara prendida. La pampara prendida, hermano. Entonces uno dice, bueno, déjame meter la conversación que tuve con el Cacho, con los dos que estaban montando Cacho. Vamos a ir, vamos a ir cerrando, Briseño, para ir cerrando, ¿te piensas ir? Mira, no, no, no lo sé, pero no, cada vez es más frecuente en mí no verme terminando mi vida aquí. Ok. Cada vez es más frecuente en mí, y yo creo que Ingrid me lo está pidiendo también de, a ver, va a llegar un momento que se puede volver una rutina, se puede, y hay que tenerle miedo a la comodidad. Ok. Hay que tenerle miedo al confort. Entonces, simple y llanamente por inventarse otra, se puede ir uno, y a ver, a mí me lo dijo Osvaldo Graciani, que tú te quedaste porque existe, porque tú eres un tipo que yo te puedo ver viviendo en cualquier lado, y bueno, yo viví una época en Europa, viví en Estados Unidos, y entiendo perfectamente las dinámicas, y sabría dónde ir. Siempre me lia un país como Canadá, Portugal. ¿Te lias a Canadá? Uruguay. Uruguay. O sea, son el hermano civilizado de un país muy notorio. Ah, eso está fino. Portugal es el hermano civilizado de los españoles. Los españoles andan de un peo, tal, tal, y los portugueses son idénticos, pero vamos a comer. Vamos a comer. En Uruguay puedes desvivir y te vas a Argentina un rato. Argentina se la da aquí que el primo pobre de Argentina es Uruguay, que el primo que tiene un PIB y no tiene la deuda pública es Uruguay. Tú eras el loco. Meriquero jugando polo y fútbol. Cálmate un poquitico. Voy a Uruguay y tú dices que, esto es como Argentina, pero más calmado. Igual es Canadá. Tú vas a Canadá y dices, esto es Estados Unidos, pero con gente educada. Con gente que dice, hello, thank you, good morning, good afternoon. Bueno, muchachos, ya saben, aprovechen a Briseño que se les va. Yo por eso me voy para Nicaragua. ¿Pero eso va a Nicaragua? Yo me voy a Nicaragua para irme a... Paraguay, Carlos, Paraguay. O sea, tú vas a saber que esto está grave cuando haya el grupo de Facebook de venezolanos en Surinam, que te dice, coño, esto se puso rudo. Coño, ¿así están las visas ahorita? Surinam. ¿Las visas de qué? No, Barbados. Barbados. Surinam. No, diga Barbados, se está puteando. Se está puteando, se está puteando Barbados. No vayan a Barbados, no están dando las visas. Miren, ningún venezolano ha recibido visa en Barbados. Ninguno. Ya se acabó el episodio, señor Carlos, hay anuncios. ¿Hay anuncios? Claro que sí, claro que sí. Hay anuncios. En vez de así, este... Bueno, cuando quieran ver un podcast de verdad, está que se vayan todos, que va para el 1508 episodio. Exacto. Aburrido, que es mi podcast serio. El anuncio es... Estoy en Twitch, profesor Briseño. El anuncio es la publicidad de Briseño. Y estamos los jueves en PISPA. Vamos a promocionar solo Briseño, exacto. Chostos los jueves. Y por ahí viene, por ahí viene un día en Foodcard. Ok. Exactamente. Por ahí. Ahora ya vamos a hacer publicidad. Europa, Europa, marzo. Con YouTube, madre de Briseño, venimos ahorita. Ok, abril, abril, abril. Abril, Argentina, Chile, Colombia, quizás Uruguay. Depende de ustedes. Y bueno, España pendiente por ahí. España final de abril, principio de mayo, todavía no está confirmado, pero ya ha confirmado Argentina, Chile, y que vamos para allá. Bueno, todos los miércoles en PISPA, suscríbanse, comenten, denle like. Háganle preguntas al profesor Briseño sobre su movimiento artístico favorito y... Y recomiendenle países para irse a vivir. Exacto. Creo que eso está bueno. Recomendarle a Europa países e irse a vivir. sí. A mí, ¿no te pasa que la gente te pregunta cómo está Venezuela, porque estoy pensando volver? Sí. Y ahí yo tengo una respuesta estándar que es, ¿qué preguntas te hiciste cuando te fuiste a Madrid? Bueno, esas mismas preguntas las tienes que hacer viniendo para acá. O sea, las mismas. O sea, ¿cuánto está el alquiler? Tengo trabajo. Porque tú no puedes venir para acá pensando que ya está, ya está, ya está. Yo tengo varios panas, tengo un par de panas en Alemania que están en que, en que se puede invertir ahorita ya en Venezuela. Pero si ahí vienen raíces vendiéndose mucho aquí desde este que está afuera. Yo digo, vienen raíces, yo en verdad para joder le digo, marico, negocios hamburguesas, falta hamburguesa. Marico. Marico, ¿sabes que un bodegón? Nadie lo ha puesto. Nadie, nadie. Si algo falta aquí es matchpullers. Es matchpullers. Coco, Coco, Cocada, Cocada, que ya murió completamente. Cocada y chicha. Muerto el mercado. Está esperando que lo reviven. Hay que reinventar la cocada. No, a todos sus amigos dile, ¿sabes que el patrocinio de podcast? Buena inversión. Uf. Tú montas una venta de chicha y le pones su cuya en podcast. Pero pon en podcast nada más. O en radio, en onda, por ejemplo, con Lasseli y Briseño. Bueno, muchachos, gracias. Nos vemos. Nos vemos. Y ahora el episodio de Briseño pidiendo plata. Gracias. Gracias.